Tiene la palabra el asambleísta César Umajinga. Gracias, compañera presidenta. Yo voy a analizar desde la perspectiva de rescisión económica histórica que ha existido en el Ecuador. No se puede olvidar el sistema del declive económico ha generado de los gobiernos pasados. Aquí están las cifras. Tengo en la mano las cifras. Hoy, viendo tantas intervenciones en que reconoce las políticas anteriores, también tuvieron errores nefastos. Decía, por Dios, ¿cómo podemos salir de esta crisis económica la que dejó al actual gobierno, independientemente de la ideología política? Quiero llamar, distinguidos ciudadanos, asambleístas, salvemos a este pueblo ecuatoriano cada día. Vemos también de los gobiernos anteriores que feriaron tantos recursos naturales. ¿Qué hicieron? Invertieron también en algunas infraestructuras que están abandonadas. Tienen empleados públicos ganando dos mil, tres mil dólares todavía en una cuestión que no existe, en una cuestión imaginaria. Ahí está, ahí está, mil 500 millones de dólares en la refinería del Pacífico, por ejemplo. Y eso, ustedes mismos saben, no es que solo César Omajinga le dice en esta asamblea. Hay otros también, infraestructuras hidroeléctricas que están abandonadas, sin funcionamiento. Tanto, tantos educaciones superiores que fueron cerrados, casi 18 universidades en el Ecuador para crear los cuatro. Y entre ellos, ¿cuáles funcionan? De los cuatro educaciones superiores que crearon. Por ahí, de alguna manera, por ahí está funcionando, pero falta determinar la infraestructura educativa. En el año 2016, compañeros, cambiaron el cálculo, el modelo, para no reconocer la deuda de la seguridad social. Eso es la herencia de todos los gobiernos que pasaron, que vienen, compañeros, los gobiernos viviendo hasta hoy en materia de seguridad social, porque el cálculo a seguridad social le cambiaron el modelo y no reconocieron en ese tiempo. Eso dicen los datos. Hoy, compañeros, estamos analizando el tema del proforma del presupuesto, 35 millones 536,04 centavos. El anterior presupuesto que tenían algunos gobiernos, tenían menos. Y los programas abandonados, ineficiencia, inoperancia en todos los sectores de salud, hospitales, no tenían medicamento en el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. ¿Cuánto creen que, compañeros del sistema de salud, los gobiernos anteriores en materia de seguridad, desde el año 2006, 10 años, en materia de seguridad, algunos colegas que referían en materia de seguridad, ¿cuánto gastaron en 10 años? 900 millones de dólares. ¿Y cómo es que hoy vienen a reclamar que no invierten en materia de seguridad? Y todavía el tema del IVA no entra al registro oficial, cuidado. Y ustedes saben, compañeros de derecho, en el tema de salud y educación, cada año puede ir aumentando 0.5 por ciento en educación hasta llegar 6 por ciento, dice la Constitución de la República, en salud, llegar a 4 por ciento, eso dice la Constitución de la República. Entonces, lo que dice la documentación, no digo, compañeros, porque sale de mi mente, aquí dice, compañeros, que está cumpliendo en materia de educación, salud, de acuerdo a la Constitución de la República, que es absolutamente irrenunciable salud y educación, eso dice la documentación del presupuesto general del Estado actual que estamos debatiendo. Algunos problemas que ha tenido el Ecuador sobre el tema de deuda externa e interna, que herencia ha recogido este gobierno, casi compañeras y compañeros, en 20 años, progresivamente o aceleradamente creció la deuda externa, en 20 años. Y quiénes son los culpables que hoy no tengamos plata para esto, para esto, para esto, pero esto son los gobiernos anteriores. Y aquí no me digan que no. 20 años ha subido, compañeros, la deuda externa, alrededor de 61 millones de dólares, aceleradamente subió, compañeros, de crecimiento de la deuda externa, 568 por ciento. Eso es la herencia de actual gobierno. Los gobiernos ineptos anteriormente, de Lazo, Lenín Moreno, también he hecho pedazo. Esos pobres, sí, no tenían ni idea de estructurar los problemas económicos en el país. La macroeconomía ha hecho pedazo. No había ordenamiento, compañeros, de macroeconomía. La estrategia económica en el Ecuador, compañeros, muy pocos han aplicado en el Ecuador. Por eso quiero decir, compañeros y amigos, en este día, la forma del presupuesto, de donde acá vemos 35 millones, 35 mil millones de dólares. Yo decía, tal vez ya no tengamos la posibilidad de vivir en el Ecuador, porque a este gobierno le herenció con 185 millones de dólares. Un país que va a la pobreza. Y por eso, compañeras y compañeros, esta proforma del presupuesto, absolutamente, está dentro de la Constitución de la República, el aumento, compañeras y compañeros, de algunos programas y también educación y salud, cumple con la Constitución de la República. Muchas gracias, compañera presidenta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!